¡Hola, hola, hola chicas! Espero que estén muy bien hoy y hoy les voy a enseñar a hacer una mascarilla de yogur con miel y un poquito de sal. Es muy fácil y espero que les guste. Vamos a necesitar miel, yogur y un poquito de sal. Es muy importante que tu yogur sea natural y también orgánico. Vamos a agregar la miel y la sal. Muy bien, ahora solo tienes que mezclar muy bien todos los ingredientes. Y bueno, así es como más o menos les va a quedar la mezcla. Para ponértelo puedes ocupar un algodoncito, una brochita o tus manos si quieres. Ahorita me lo voy a poner con el algodoncito para que vean más o menos como queda. Y si vas a ocupar tus manos es muy importante que estén muy limpias. Mientras me pongo la máscara ya les voy a platicar un poco acerca de las propiedades del yogur. El yogur que estoy ocupando es natural como ya les dije antes. Y este yogur es muy bueno para los problemas de la cara como los brillos, las espinillas y los puntos negros. También el yogur limpia, desinfecta y suaviza los poros. Además de suavizar la piel y revitalizarla. Es muy buena esta mascarilla. Me he dado cuenta que con esta mascarilla siempre que la uso, que es en la noche por lo general o en las mañanas muy temprano, si me pongo esta mascarilla antes de mi maquillaje, cuando ya llega la noche y ya me retiro todo el maquillaje, es más fácil que el maquillaje se retire sin tanta necesidad de productos o de lavarme tanto la cara. Ahora, si tú le pones un poquitito de miel, como yo lo hice, te va a ayudar también a exfoliar mucho la cara y al mismo tiempo va a nutrir tu piel. Y si le pones un poquito de sal, te va a ayudar también para los granitos, para que se eliminen y que no te salga más. Listo chicas, así queda, ya tenemos la mascarilla en el cuello y en la cara. Nos la vamos a dejar unos 20-15 minutos y después retiramos con agüita tibia, de preferencia. En un ratito regreso. Así es como queda mi cara. Ya la puedes ver súper, súper, mega bien. Espero que les haya gustado este video, que les sirva muchísimo. Se los recomiendo mucho, me ayuda también para el acné. Y no olviden compartir, suscribirse y dejarnos un súper, súper, súper mega like. Y les mando un súper beso. Les mando un silver abracísimo. Cuídense mucho. Bye, bye.